Proyecta la palma al cingo, también en pasos floreros. Brindo respetos a iguala, cuna de nuestra bandera. Una vez pase por Tazco, mi plata por donde quiera. Hay muchas hembras hermosas, en buena vista me voy a llegar. Ya me pase por mi surco, por el cinto es la esmarra. Morito este peco a grifo, dos pa' ni mañana. Tramos a teresa y rullo bata, ya no los voy a olvidar. Desde el horno a pa' mi arcella, yo mando grandes recuerdos. Cuando llegué a Tlepecuara, ahí me compré un buen sombrero. Coyoca y paso de arena, los pueblos que yo no quiero. Yo me amarré a una muñeca, de pelo negro y muy largo. Hoy en placer es el velo. Nos conocimos bailando. Me dijo que ya no siguió. En ciudadana, ya caminanos. Ya me voy ya de destino, pero pronto volveré, de los pueblos de guerra yo nunca me olvidaré, de los pueblos de guerra yo nunca me olvidaré.